Bueno, a hacer un poquito solito A sacarlo, salvar el 40 y poco más Ya estaba súper, súper agobiado ahí tanta gente Y a ver si encuentro hueco, tío Madre mía A ver, ya hay hueco, ya hay hueco Un poquito, joder, chaval Qué agobio 300 metros, ya hay hueco, vamos pa' allá Bueno, tengo que remontar, poquito a poco 406 con el taponaco Salvar 40 y ya está Bueno, cogiendo un poquito de ritmo, poquito a poco 359 Va a costar, eh No sobra mucho 407 Voy muy mal, tío Voy muy mal Viento de cara, pero igual Voy muy, muy clavado 404 Ya no lo salvo Ya no lo salvo Guau, subida Guau, fundidísimo Qué tortura Qué tortura Los siguientes cinco torturas 20-22 Kilómetro 5 O bajo mucho ritmo O petro Pues muy mal Muy clavado 4-10, tío Muy mal Muertísimo Muertísimo Qué forma de sufrir, tío No me lo esperaba ir tan mal, eh Sufrir, sufrir, sufrir Subida Muero Guau No estaba para velocidad, tío Se sabía 4'29, tío Estoy Pero muertísimo, muertísimo No me muevo Dos kilómetros poco a poco Bueno, como se pueda Vamos a forzar ya Como se pueda Bueno, poco a poco El puente ahora El túnel Ahora hay que subir esto Ya estoy muertísimo Qué vamos a hacer hoy 4'25, chaval Para mí Bueno, ya no sufrir mucho Y acabar No llego, tío Se me ha hecho muy largo, tío Ni un kilómetro Ni un kilómetro Por debajo de 4 Fatal Bueno, ya llegamos Madre mía No me lo esperaba para nada, eh Sufrir, sí Pero tan mal No Bueno, ya se acaba esto Qué mal, chaval Pues iba con Objetivo bajar de 40 Realmente Es mi cabeza Pero bueno, no ha salido No ha salido Cristina Silva Segunda Miriam López Del Fondista Team Y tercera clasificada Mireia Rivas A la categoría masculina En Vita Valls Al Carlos Mocho Juan Álvarez Y Alex Grisha Pues nada, chaval Oye Ni un kilómetro por debajo de 4 Mal, mal, mal Pero bueno Se ha acabado Que había un momento En que estaba está en duda Estaba está en duda Sobrevivir Gua, qué mal, tío Qué clavado Bueno, aún sale el ritmo decente 4'12 Quiero decir Para lo fundidísimo que iba Para lo mal que iba 4'12 Es que iba para 5, tío 5 kilómetros más Y hago 5 seguro Gua, guardarropa Qué cola, chaval Qué cola La de 5 era la buena La de 5 era la buena Hemos empezado con un objetivo Y hemos acabado con un objetivo De acabar Porque se ha hecho larga, larga, larga Qué larga se ha hecho, chaval Gua, chaval, tío Bueno, vámonos para casa Vámonos para casa Por lo menos no hay lesión Y qué quieres que te diga Un poquito decepcionado Pero bueno, oye Por lo menos es justo Lo que es, es lo que hay Se ha hecho muy, 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 muy larga, tío No tiraba para nada No tiraba para nada Clavadísimo, clavadísimo Creía que iba a mejorar Según pasaran los kilómetros Y al revés Cada kilómetro Peor y peor y peor Bueno, la semana que viene Relax Relativo 60 kilómetros de montaña Que serán unos pocos más Con la ida y la vuelta Ritmo súper suave O sea, hay que usar El tiempo de corte Se usa Y relax Y luego Semana Santa Sin carrera De momento Que creo que será Y a ver si lo aprovechamos Y ponemos las cosas en orden No, no, no